El punto de partida del proyecto realmente es crear un mapa del cine amateur vasco que no existe. El cine amateur de repente generaba un espacio de libertad creativa que no se generaba en ningún otro sitio. Cuando me metí a entender lo que es el cine amateur también vi esa historia que es la mitad del cine que no se ha contado mucho y que al final durante muchos años, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ha sido el cine probablemente más cercano a la gente. Ayer, garen agiten da, beraien filmak berreskuratzea, y gurasmoa da pixka bat digitalizatzea, y filme hori baten jartzea. Tendremos una web propia que estará insertada dentro de esta base de datos internacional, en donde podremos contar esta historia del cine amateur vasco a través de digitalización de películas y haremos una serie de itinerarios con películas, artículos sobre prácticas que se hacían, cómo funcionaba un cine club, por ejemplo. A mí lo que me gusta de que suceda en la escuela este proyecto es que podemos tener medios a nuestro alcance y un rigor investigativo, a la vez que no perder de vista la emoción de las historias y de la gente. Y por los encuentros que hemos tenido hasta ahora ves que hay ilusión y ganas porque alguien se interese. ¡Gracias!